¡Gracias! DEC, Instrumento de Valoración de Desempeño en Comunidad que determina el Índice de Desempeño. El Índice de Discapacidad, el porcentaje de discapacidad y el grado de discapacidad para 5 rangos etarios distribuidos desde los 6 meses de edad. Dependencia Estado en que se encuentran las personas Que por razones derivadas de una o más deficiencias De causa física, mental o sensorial Ligadas a la falta o pérdida de autonomía Requieren de la atención de otra u otras personas o ayudas técnicas para realizar las actividades de la vida diaria Asistencia habitual Toda asistencia proporcionada por una persona de manera permanente, gratuita o remunerada para la realización de las actividades de la vida diaria En torno del hogar, a personas en situación de discapacidad estén o no unidas por el vínculo de parentesco Ayuda técnica Todo artículo, equipo o producto adquirido comercialmente, modificado O adaptado Que se utilice Para aumentar, mantener O mejorar Las capacidades funcionales de las personas con discapacidad Agar Gracias por ver el video.